A la asociación de Utebrada Moraira por la implicación absoluta y por el gran esfuerzo que han realizado en el pasado y están realizando ahora también. Y decirles que como ellos mismos saben y creo que sabe a todo el mundo que el ayuntamiento a través de la concejalía de fomento y turismo está absolutamente volcado con ellos, está absolutamente volcado con lo que es la actividad económica de nuestro municipio y está también absolutamente volcado con el turismo. Quiero decir que esta feria ya ha alcanzado su madurez, no es la primera sino que es la séptima edición, lo cual demuestra que ha suscitado mucho interés en las pasadas ediciones y que por tanto estamos hablando ya de una feria que se ha consolidado definitivamente dentro de nuestro municipio. Y esto es importante de cara a demostrar todas aquellas empresas de servicios, de productos que tenemos en nuestro municipio, que trabajan muy bien y que son un referente en cuanto a calidad y en cuanto a destino. Por tanto, pues yo para acabar lo que quiero hacer es animar a todos nuestros vecinos de Toblada Moraira y a todos los otros vecinos de poblaciones cercanas y lejanas a que nos inviten, a que vean nuestra feria, a que conozcan las empresas que van a estar dentro de la feria y que en definitiva que sea un éxito como lo ha venido siendo en los últimos siete años.